¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no dio nada. Dando daño. Y el fry fue... Se dio. No, y que te acabo de pillar esto. Bueno. ¿Halo? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién me mató? No sé, tenía 60% de vida y de repente se... Es difícil de pegar. Un crítico, pero... Me estaban pegando de 4k ese. 3, 4... Me pego 18. ¿No? Me pego 18. ¿Por qué? 19. ¿Por qué? ¡Calme de la plantación! Es rí�� y beso. ¡Calme de la plantación! Gracias por ver el video. 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 No, no, estos bichos pegan mucho, ¿no? No, 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 no. ¿Lo matan o...? No, no, no. Nos están cagando lanzazos. ¿Estás pegando en espaldas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No sé cómo estoy viviendo. ¡Au! No, 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 no. No, no. No, tengo que ir a otro. No se morirá. Viene una. Se ha sido un... Cero. ¿Se subió un murciélago? Amar antes de Spice, no te llamo. Hombreza, Rispaderador de porcita. ¿Qué le llamas? ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién es Julián? ¿Por qué le puliste? ¿Qué es tu? Tu ni el sacro. Tu mamá lo culo. ¿Y creían que salió la 13? A mí que dejarlo, no. Escudo. En el área, en el área. Qué mierda, eh. ¿Cuándo yo voy a ver la pierna? Está coincidido con el fuego. Sí. Por favor. ¿Están curando? Sí. Full jefe, full jefe. Vamos aportando. 왁YouTOons, tú no puedes meterte la canina. Oh, no. ¿Dónde te vas a la fauna? ¿Qué es así? Sí, todos losuais están cuantesakers. ¡Ah! Todo eso, Không dogo.